¿Qué haces, mundo? ¡Ey, maseca! ¡Ey! ¡Cambio! Hola, ahí está, pero será en vivo. Está jugando con Xelacu. Ok. No está bien. Aquí tenemos nuestro comentarista, estrella, mira. Xelacu. 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 ¡Llegó a todos! Buenas. ¡A centro, paseca, a centro! ¿Quién la tiene? ¡Ah! ¡No mames! ¡A la beca! ¡Se la comió! ¡Se la comió! ¡Segúrate pues, cuero! ¡A la beca! ¡Ni el arcoíris le atinamos! ¡A la beca! Oh no, este es un video no mas 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 Si lo regañan es por su bien Ya les dejaron ir mas Oh no, este es un video no 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 mas todos estamos parados esta uno solito para que se van todos para allá hay quien se ve mira 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 hay quien vuela en cortito y bajo atrás 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 ya 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 es lo malo de que el toro lo toman a broma hay ese chingado bueno el desempate dice pero ahí tiene un poquito de vergüenza cabrón ¿cuántos van? 4 no, 4, 1 5 5, 1 se viene ya ahí está el maseca, mira, solo el maseca no trae marca 1, 1, 1 si, la perdió